Optimismo, confianza en el futuro y en el papel de las nuevas generaciones caracterizarán las celebraciones en Granma por el aniversario 61 del triunfo de la revolución. Se rendirá homenaje al eterno comandante Fidel Castro Ruz, así como a los protagonistas de nuestras hazañas, a los combatientes caídos y a los que continúan la lucha hasta hoy. Los últimos días del año y los primeros de enero del 2020 ocurrirá un amplio plan de actividades culturales, recreativas, ferias comerciales y de servicios en plazas públicas, áreas abiertas y en todas las instituciones culturales con prioridad para niños y jóvenes. Además, se enfatizarán el cumplimiento de los planes de la economía, impulsando tareas de esfuerzo decisivo, el ahorro energético, la sustitución de importaciones e incremento de las exportaciones. Se ha convocado también a embellecer y engalanar centros de trabajo, instalaciones de servicios, escuelas y barrios. Así, con espíritu de alegría y compromiso, recibiremos los granmenses el aniversario 61 del triunfo revolucionario, pensando siempre como país y decididos a ir por más. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.